Las redes sociales son las razones tecnológicas ausentes de contenidos. Los contenidos los introducimos nosotros dentro de las redes sociales. Existe un paralelismo y disolviene entre nuestras vidas y ellas, con lo cual el futuro de las mismas está en nuestras manos. No sé si seáis familiarizados con los estudios antropológicos que existen sobre los tamaños óptimos de las poblaciones. El más famoso de ellos es posiblemente el estudio de Cuba que dice que el tamaño óptimo de cualquier grupo social para que sea plenamente evidente está en torno a las 250 personas. Lo concluye, que era esta conclusión, después de haber estudiado civilizaciones a lo largo de toda la historia. Observa que las civilizaciones neomíticas de Ranjeros tenían 150 personas de media. Ocurría lo mismo en muchas civilizaciones prehistóricas y ocurría lo mismo con el estudio de las mujeres romanas. Sorprendentemente, el número medio de usuarios que tiene, el número de amigos que tiene un usuario o medio de 15 en el mundo es de algo más de 150 personas. Esto es un paralelismo muy claro por lo que ha habido ocurriendo a lo largo de la historia. Realmente, Facebook es una digitalización de una verdad que ya estaba existiendo. Pero en esta digitalización, en esta era digital, han existido diferentes horas de información. Una primera hora, un acceso en la que los referentes son las páginas web. Todo el mundo estaba creado, para que no puedes, si no tenías una página, no existías. Antes del exceso de información, lo que se hace necesario, posteriormente, es organizarla y ponerla de forma accesible y eficiente a disposición de los usuarios. Entraríamos en este momento en una fase de educación, donde el referente van a ser las intervenciones. Posteriormente, la gente necesita compartir esta información en cuenta. Con lo cual, estamos en una fase social, donde el referente vuelve a las personas. Y estamos en estos momentos entrando en la fase del sufrimiento. En el discovery way, como estamos viendo en esta diapositiva, donde realmente el referente son los deseos. El social discovery, es un palabra con el que nos tenemos que quedar, porque vamos a tratar de él, continuamente, a lo largo de los próximos años, es posiblemente el principal condicionante del comportamiento humano en estos momentos en el mundo. Estamos, por lo tanto, dejando una era, la era de Shels, para entrar en la era de Shels. Y además, lo estamos haciendo de una forma mucho más rápida de lo que mucha gente piensa. Hay muchas fuentes de la diferencia que nos siguen en una de las más contrastadas. Se queda Oxford, que lo que nos dice es que en los últimos años, y fundamentalmente en el último año, que es donde más se ha tenido esta conversación de cambios, la Agencia de Estado de Estado de los Portales ha pasado de un 25% menos de los portales, un 1% más de su tiempo buscando, y un 58% más de su tiempo comparación en el todo los sociales. Existe un problema, una mitad, desde el boom o desde el éxito de las redes sociales. La primera idea es la identidad real. La gente navega con el internet siempre en los mismos. La segunda, y como hemos visto en las presentaciones anteriores, es la la primera información. Y la tercera, una mitad de las redes sociales, es el desarrollo de la tecnología social que permite a la gente comparar activamente. Inventura real. Yo lo meto con el tiempo que ha estado con este momento en el que navegamos por internet con sus dormos, de Paul, Batman, Superman, y cualquier cosa que se os pueda ocurrir, a nadie se nos hubiera ocurrido a 20 años introducir nuestros datos reales en internet. Ni quién seramos, ni dónde vivíamos, ni con quién. En cambio, a día de hoy, la gente navega por internet con su propia identidad. Somos nosotros mismos, nuestros cursos de amigos, compartiendo abiertamente lo que estamos haciendo en cada uno de los momentos. Hemos aprendido a valorar las ventajas de una navegación personalizada y hemos también acudido a protegernos de las desventajas de esta navegación personalizada. Existen un montón de herramientas que podemos permitir compartir con aquellas personas que las generalmente queremos compartir cada uno de los contenidos. Es decir, hay un círculo, hay una lista, hay un grupo de personas con las que quieran compartir esto, pero hay otro grupo de personas con las que no lo voy a hacer. Con lo cual, puedo filtrar. Además, puedo determinar lo que ha dado a las personas, que no tengo ningún interés en que sepan cosas en mí, y también determinadas aplicaciones que no me interesan nada, que tengan acceso a mis competencias o a mis perfiles. El segundo factor condicional del éxito de las redes sociales es, como acabamos de ver en las presentaciones anteriores, la rápida adopción de la tecnología móvil. Hemos visto que ya se venden más móviles y ordenadores, pero la tecnología móvil es la más rápida adopción acentrada a lo largo de la historia. Todos estamos familiarizados con imágenes como esta, donde estamos consultando los e-mail, estamos seguidos en Facebook, pues estamos leyendo la estrategia en la parada del autobús, donde lo primero que hacemos cuando nos vamos a desentrar a la carretería es consultar también el e-mail, o puede ser también lo último que hacemos antes de irnos a ver. Y en tercer lugar, el tercer factor condicionante del éxito de las redes sociales va a ser el desarrollo de las tecnologías necesarias para que la gente pueda compartir. Facebook se ha convertido precisamente por el desarrollo de esa tecnología en el socio-agrable de Internet. Un lugar donde la gente comparte a la gente de información, donde comparte a la gente de los amigos con sus amigos, donde comparte, porque no, también sentimientos y emociones, identifica los informes de eventos relativos a su entorno, como puede ser el familiar y una persona querida, y donde recibimos también porque no, mensajes específicos de marcas e instituciones con las que interactuamos a lo largo de nuestra vida y que posiblemente no sean relevantes, es decir, los aportes malos. Además, gracias también a la tecnología, lo que podemos hacer durante las 24 horas de día, en parte de tomar, en casa, en el trabajo y durante los traslados. Este punto de vista de esta nueva comunicación, este punto de la comunicación, lo que está haciendo es eliminar las fronteras físicas y las está sufriendo por conexiones. Facebook viene a día de hoy, más de 800 millones de usuarios activos, que son a ellos que durante los últimos 30 días han interactuado y se han comunicado a través de Facebook. De estos 800 millones, más del 50% se conecta a Facebook. Y pasan más de 700 millones de minutos al mes, compartiendo más de 12 de lo que ocuñan el año pasado. Pero no solamente Facebook, las tecnologías que nos conectan a las personas, las empresas que nos dan esas tecnologías, son modelos de éxito a día de hoy en todo el mundo. OQTU tiene casi más de 30 millones de usuarios. Y contacte, y en Indonesia casi 100 millones de usuarios, y YouTube tiene en China aproximadamente 400. Este video, recordando, que la web está dejando de estar concentrada la información y está cambiando, se está reorganizando el entorno a las personas. Estamos al mismo de los principales datos en comunicación de los últimos tiempos, que pasan de la web del T a la web del T, de la web de la información a la web del T. Y es por eso que hace unas semanas, en el F8, que es el de lo más importante que el F8 en todos los años, publicamos una serie de novedades, entre las que cabe destacar el nuevo perfil de calidad. El timeline, es la historia de nuestra. Todos los contenidos que hemos seguido introduciendo en Facebook, encontrarles, evitarles, y compartirles. Recuerdo que el video, encontrar un comentario de su momento, y que me parece relevante, y que ahora posiblemente agrociado, y eliminar. Puedo encontrar ese mismo comentario, considerar interesante, y recompracirlo. Puedo ir a introducir fotos de mis actividades, fotos de mi boda, fotos de mi viaje, entonces puedo ir completando mi geografía de la profesión. Puedo ir incluso, a la que sale en la clínica, y incluir fotos, o comentario de la que es sobre ese día. Me gustaría que fuese, nuestro vídeo de producto, Prisco, si te nos contaste en este momento, que es exactamente el timeline. Hotline, really is, of my hand. It's big enough for anybody to store. And the most amazing thing for us, is that we have no idea, what's going to happen next. It's yours. Chill out. We're a culture of builders. Now let's go make something off. Thank you. ¿Cómo podemos entonces construir juntos, algo seccional? Wow. Fantástico. ¿Cómo podemos hacer que funcione? En que sugeremos que los negocios serán mucho más eficientes en un mundo conectado, porque conozcamos ya a más de 800 millones de personas con las cosas que les interesan. Y además, hemos creado la tecnología social necesaria para que esas conexiones se produzcan. Esta estrategia está basada básicamente en los estilales, las páginas, los anuncios, los que conozcamos como lo tendrá, con la plataforma. En el futuro, todas las marcas serán sociales. Todas las marcas tendrán su propia identidad, bien sea corporativa, o bien desarrollen una propia identidad, pero sí será una identidad real dentro de los entornos sociales. Hay muchas que han sido guioneras en este sentido. Podemos ver Coca-Cola con 33 millones de más, Starbucks con 25 millones de más, Oreo con 3 millones y 5 representantes españoles, como puede ser Clara con más de 10 millones de más, el Real Madrid y el futuro de Barcelona con 20 y 21 a 7 fiches respectivamente. Hace un año, 50 millones de personas hacían más de una marca a día. A día de hoy, más de 100 millones de personas siguen a una determinada marca a día. Pero existe porque no necesito una verdadera obsesión con los fans. Los fans son todo el principio. Deben no ser un medio para conseguir un fin, pero no deben de ser un fin, en sí mismo. Son los altavoces, los escritores de nuestro mensaje, los que van a llevarlo ya hasta donde nosotros no podemos ir. Si hacemos la cuenta de la vieja, rápidamente cada uno de los seguidores que tienen nuestras marcas, nuestras marcas, en la realidad, tiene 130 amigos, como comentaba en principio, y cada uno de esos 130 amigos, y entre 130 amigos, acabamos haciendo llevar nuestro mensaje aproximadamente a 17.000 personas. Y además, esa dirección de la vida, y el camino de los retornos, nuestro mensaje podría llegar a más de 2.000 millones de personas. Según Oxford, los grupos de amigos de los fans son más de las 50 representantes que las creo que están sin detrás de las empresas. Y además son grupos que comparten afinidades con los fans. Con lo cual, por lo tanto, vamos a hacer aquí también a nuestras amigas. Pero eso es un gran, es compartir, es escuchar, va mucho más allá, del mero hecho de tener un fan. Con lo cual, en el que hoy nos hemos conocido también, una nueva lógica de la inclusión en el que hay que se lograr, que es el people talking about this, las personas que están hablando de esto. Que nos va a permitir, literalmente, conocer el grado de interacción que se está produciendo dentro de las áreas. Es el nivel de engagement, que es otro de los grandes trabajos de las redes sociales, o nivel de actividad. Es decir, cuáles fieles son nuestros seguidores y cómo estamos llegando a comunicar, cómo está llegando nuestro mensaje dentro de las redes sociales. Estamos pasando de un bowling marketing en el que copiamos el mensaje, lo trasladábamos o lanzamos a nuestro público objetivo, con valoros, mayor y menor de cerca, lo seguirán tratando mientras hubiésemos presupuesto a un pin normal de ti. En el que yo lanzo el mensaje, a mi público objetivo, la comunidad empieza compartiendo ocasionalmente vuelve y lo que compre, con lo cual, estoy formando parte activa de las conversaciones. Por primera vez, en la festa, nos invitan a aceptarnos en la mesa y a formar parte activa de esas conversaciones. En esta era del descubrimiento o del social discovery, cuando los anuncios tienen contenidos en carca, en cada uno de los que confiamos, lo recordamos hasta un 68% más. Cuando el mensaje nos lo trataba por los fieles, es decir, cuando lo trataba un amigo, lo recordamos en doble y según el insisto, en este caso, la intención de compra se modifica por cuatro. Este es el caso de la elite Spain, en España, que permitió a la selección española tras la gana mundial y consiguió más de 150.000 servidores en una semana. Pero lo más importante es que el nivel de interacción de su página se modifica un 502. En el caso de Telefónica, es muy interesante, y utiliza, pues en muchas veces, a las críticas Facebook para recabar, en su ocasión, solicitar opiniones a los usuarios sobre el riesgo de la sección que les interesa conocer. Esto es un ejemplo en el que utilizaron Facebook para preguntarle a los usuarios sobre cómo llamar a la tarifa dentro de esa información. Obtuvieron más de 50.000 de los usuarios y menos de los usuarios. Lo cual nos da una idea de la definición que tiene Facebook en España. Es un focus group de más de 15 millones de usuarios activos, de los cuales más del 50%, más de 8 millones vuelven todos los usuarios. Si tenemos en cuenta que hay más de 2 millones y medio de páginas que tiene Facebook en el mercado y 10.000 nuevas más todos los días, que cada mes más de 250 millones se conectan a la plataforma a través de páginas y más a Facebook, otro de los más estados que introducimos en el de F8 está muy relacionado con la plataforma, con el ordenado. Una nueva era, un nuevo estilo de habitaciones que nos van a ver en canciones globales como pueden ser leer, como pueden ser escuchar o como pueden ser ver o como puede ser cualquier acción que nos podamos encontrar. Por compartir, vamos a enseñar que te guste esta página o que te guste esta obra. Porque yo veo, yo veo, yo escucho, veamos un poco de aplicaciones. que te guste esta obra. Y ya está. Vamos a enseñar que te guste esta obra. Y ya está. Y ya está. Vamos a enseñar que te guste esta obra. Y ya está. 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 Y ya está.